Termina una semana de violentas protestas en diferentes zonas del país. Lo que se inició en Nica como una movilización contra la ley de promoción agraria se multiplicó rápidamente a otras zonas agrícolas del Perú y terminó con la Panamericana bloqueada tanto al norte como al sur, con miles de pasajeros varados durante días. La paralización de las actividades económicas en las zonas de influencia de los conflictos y brutales episodios de violencia. Al paro de los trabajadores del sector agroexportador se sumó la protesta de los trabajadores mineros de La Orolla, quienes bloquearon la carretera central para exigir se les adjudique el complejo metalúrgico Doherrán, actualmente en proceso de liquidación. ¿Cómo entender que hayan estallado simultáneamente diferentes protestas en zonas alejadas entre sí? Para responder esta interrogante es preciso comprender la situación actual de los conflictos sociales y el efecto que la pandemia y la inestabilidad política han tenido sobre ellos. Cuando el gobierno decretó la emergencia sanitaria en el mes de marzo, había 191 conflictos sociales a nivel nacional. Las medidas sanitarias incluyeron la prohibición de todo tipo de reuniones, lo que congeló todas las mesas de diálogo. La Defensoría del Pueblo emitió un informe en julio recomendando al Ejecutivo la reanudación de estas mesas para que no se produzca un embalse de las demandas sociales. Incluso aportamos una serie de información sobre la posibilidad de constituir mesas a la distancia, mesas remotas en las que se pudiera participar en aquellos casos que se pudiera y con todas las precauciones también llegar hasta el lugar para presencialmente atender estos casos. Sin embargo, el entonces gobierno de Vizcarra desoyó el pedido de la Defensoría y no se reanudaron las mesas de diálogo a excepción de casos muy puntuales y urgentes como el de Espinar, donde tras casi un mes de protestas, la empresa accedió a entregar un bono de mil soles a los ciudadanos de ocho distritos de la zona de influencia de la minera Antapacay, afectada por la pandemia. Durante la pandemia, los conflictos sociales previos quedaron congelados en el tiempo y surgieron nuevos relacionados justamente a problemas sanitarios. Trabajadores del sector salud que exigían mejores condiciones de trabajo y mejores equipos de protección. Familiares de los reclusos de muchos penales del país, convertidos en focos infecciosos de COVID-19 que exigían que el gobierno tomara cartas en el asunto. Y la migración de miles de personas que huían de los problemas económicos y sanitarios de las grandes ciudades. La conflictividad no se detuvo en el Perú, sino que se expresó de otra manera en asuntos vinculados a la pandemia. Pero los otros conflictos, los que veníamos tratando, algunos en mesa de diálogo, la mayoría, y otros no, esos sí se quedaron estancados y no hubo una reacción para ir desahogando esa conflictividad social, renovando el compromiso con los actores sociales de que el Estado no se había desinterizado de sus demandas sociales y que mantenía el compromiso de tratar los problemas en espacios de diálogo. El abandono de las mesas de diálogo provocó un embalse de conflictos sociales que terminó con el desborde de esta semana. Hay que entender que los conflictos sociales en el país no han desaparecido ni han aparecido de pronto. Lo que ha ocurrido es sencillamente que se han quedado latentes durante todos estos meses de la pandemia y a eso se le suma el hecho de la crisis económica que vivimos, lo cual ha aumentado las razones por las cuales las personas pueden estar insatisfechas por distintas cuestiones, incluyendo los temas laborales. El estallido de esta semana se explica por la suma de varios factores. El abandono de las mesas de diálogo, la profunda crisis económica provocada por la pandemia, la proximidad de las elecciones presidenciales, las marchas contra el efímero gobierno de Manuel Merino y la inestabilidad política de los últimos meses. Una combinación explosiva que ha abierto una ventana de oportunidad para la protesta. Según la Defensoría, ningún conflicto social fue atendido durante el mes de octubre, en medio de la crisis política que encontró su punto más crítico en la vacancia de Martín Vizcarra y la renuncia de Manuel Merino. Que presento mi renuncia irrevocable. Cuando la sociedad percibe que no hay una estructura de intermediación institucional de intereses contrapuestos, lo que hace es optar por las vías de hecho y esas son las protestas públicas, tratar de colocar temas en la agenda, presionar para que se resuelvan en el sentido que ellos pretenden, etc. Dos personas han perdido la vida durante las protestas de la semana. Jorge Muñoz Jiménez, de 19 años, cayó abatido, según la necropsia, por un proyectil de arma de fuego durante las protestas contra la ley de promoción agraria en Chao, provincia de Virú. Se registra el proyectil de plomo en el cráneo del oxígeno. En la misma zona, Mario Fernández González, de 23 años, fue atropellado por una motocicleta y según denunciaron las autoridades, no pudo ser auxiliado a tiempo debido al bloqueo de la Panamericana. Desde el año 2006, han fallecido 291 personas en conflictos sociales, de las cuales 256 eran civiles y 35 policías. En el mismo lapso, 5.348 personas resultaron heridas en las protestas, de las cuales 3.579 eran civiles, 1.755 policías y 14 militares. Hasta las marchas contra Merino, el número de muertos y heridos en protestas estaba en franco retroceso. Nosotros veníamos observando un comportamiento mucho más prudente en los últimos años, donde estas cifras descendieron ostensiblemente. Incluso hubo algunas muertes, pero no atribuibles a intervenciones policiales. Sin embargo, nos ha llamado muchísimo la atención que en el caso particular de las marchas en Lima, se hubiera utilizado la fuerza de una manera desproporcionada, excesiva, cuando en realidad no se justificaba, no era necesario. El Perú es después de Bolivia el país donde hay un porcentaje mayor de gente que participa en protestas. Lo que ocurre es que son normalmente protestas locales, protestas ubicadas en ámbitos acotados. Lo que ha pasado ahora, y también eso tiene un efecto muy importante en las manifestaciones de las semanas pasadas, es que hay una escala mayor, una capacidad mayor de articulación. Y eso también tiene un impacto sobre el tipo de acción colectiva que podemos ver. Pero la violencia vista esta semana no se justifica desde ningún punto de vista. Muchas de estas personas que están involucradas en esto son azuzadas, son instigadas, son empujadas por dirigentes que saben perfectamente que su objetivo es causar muertes, provocar la violencia, provocar una respuesta más, digamos, represiva por parte del Estado. Y estamos haciendo lo imposible para no responder de la misma manera a estos dirigentes violentistas. Esta semana el gerente de una de las empresas agroexportadoras comparó la violencia en Villacuri con el terrorismo de los 80. Un relato muy similar al que usó, por ejemplo, el ex ministro de Educación del Gabinete Flores Araos, Fernando de Alesio, para intentar deslegitimar las protestas contra el gobierno de Manuel Merino. La gente entiende que se usa ese adjetivo cuando ya no quedan argumentos. Es decir, lo que muestra es una falta de comprensión de lo que pasa en el país. Y el terruqueo ha sido usado como un atajo para, digamos, deslegitimar o desacreditar a la contraparte, pero sin plantear argumentos de fondo ni comprender el problema que están queriendo resolver las personas que están involucradas en un conflicto. Sin embargo, también es cierto que algunos actores radicales suelen participar de este tipo de protestas con la finalidad de generar caos y desestabilización, y posteriormente cosechar los réditos políticos de las movilizaciones. Pero la ciudadanía sabe distinguir entre esta clase de sujetos y los dirigentes que los representan. Yo creo que esa distinción está bien marcada en el Perú. Además, cada vez los liderazgos son más pragmáticos. Están buscando una resolución a los problemas, a las reivindicaciones planteadas por la población, porque además tienen que rendir cuentas ante ellas. Los liderazgos más ideologizados son una minoría y cada vez menos representativos del conjunto de la población. En ICA fue notoria la presencia del abogado etnocacerista Miguel Falconi, como asesor de los dirigentes que participaban en la mesa de diálogo. Desde luego siempre habrá personas de distintas posiciones, radicalismo de derecha e izquierda, que podrán intentar utilizar este tipo de situaciones a su favor. Eso siempre puede ocurrir. El tema es que la subcapacidad es muy limitada y la evidencia muestra que más bien son factores sociales, factores de fondo vinculados con demandas justas las que activan la capacidad de movilización de la ciudadanía. Actualmente en el Perú hay 191 conflictos sociales, de los cuales 144 están activos y 47 son conflictos latentes. La Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo ha identificado cinco conflictos de urgente resolución. En La Libertad, los dirigentes del centro poblado Xiracmaca denuncian que las actividades de la minera Suma Gold Corporation ocasionan contaminación ambiental. En Cotabambas, Apurímac, organizaciones comunales han bloqueado el ingreso a la minera Las Bambas y exigen una reunión con la PCM. Autoridades de la cuenca del río Coata, en Puno, se han movilizado para pedirle al gobierno una comisión que evalúe la supuesta presencia de metales pesados en las personas de la zona. 34 familias del distrito de Simón Bolívar, Pasco, demandan atención de salud por la exposición a metales pesados y problemas ambientales. Y en Loreto, organizaciones indígenas de las llamadas Cinco Cuencas demandan la remediación de los accidentes ambientales en el circuito petrolero, además del desarrollo de proyectos de inversión y servicios públicos en la zona. No hay que esperar a que existan protestas para hacer cambios y mejoras. Una de las cosas que nos pasa muy a menudo es que esperamos que haya una situación de conflicto para recién decidir cambios en políticas que ya tienen años de implementación y que ya mostraban algunos problemas. Entonces, no hay que esperar a que exista una situación conflictiva para actuar. El gobierno de Francisco Sagasti ha anunciado en más de una oportunidad que pondrá el mayor esfuerzo en llevar a cabo una transición sin sobresaltos para entregar el mando al gobierno que resulte elegido en las elecciones del próximo 11 de abril. El gobierno no solo debe reducir su acción a esa agenda de transición. Hay otras responsabilidades sectoriales adicionales que no pueden ser descuidadas y dentro de ellas están justamente las demandas sociales planteadas por la población. Una situación difícil porque además es un gobierno que acaba de ingresar, cuyos ministros están tomando recién sus responsabilidades. Entonces, necesitamos construir lazos con la sociedad civil, lazos urgentes con otros actores que generen una red para empezar de atención a estas cuestiones que están surgiendo. Pero se requiere una mirada muy atenta y temprana a los conflictos que están en estos momentos sobre la mesa. Los conflictos que llegan al bloqueo no llegan ahí de manera inmediata, llegan ahí porque ha habido pasos previos que no han logrado ser atendidos a tiempo por las autoridades. Las violentas protestas de esta semana han sido el resultado de muchos factores que sumados han creado el caldo de cultivo idóneo para el estallido. Y son también una señal de lo que podría seguir ocurriendo durante los próximos ocho meses si el gobierno no pone la atención debida a los casi 200 conflictos sociales que existen en todo el territorio nacional.